Dame la ciguera pa' beber Dame la ciguera pa' beber Si me llamas no respondas Dame la ciguera pa' beber Anda pronto Marola Dame la ciguera pa' beber Que la noche va a caer Dame la ciguera pa' beber Oye tata de mi vida Dame la ciguera pa' beber Que la noche va a caer Dame la ciguera pa' beber Si me voy para el potrero Dame la ciguera pa' beber Si me llamas no respondas Dame la ciguera pa' beber Anda pronto Marola ¡Echa pa' acá! ¡Hago un bachá! ¡Que yo me voy! ¡De madrugá! ¡Ven a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡De madrugá! ¡Con su cueva! ¡Y frente allá! ¡Vamos pa' allá! ¡A vacilar! ¡Porque la sierra! ¡Ya va a empezar! ¡Y vete pa' acá! ¡Acompañeza! ¡Oye Marola! ¡Echa pa' atrás! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Marola! ¡Ven a gozar! ¡Pero bueno compay! ¡Está Dominica! ¡Está roto! ¡Ven a gozar! ¡Y vuelven! ¡Ah! ¡Pero que le gusta que... ¡Es que son dominicanos compay! ¡Echa pa' acá! ¡Marona! ¡Aquí pa' allá! ¡Ven a agilizar! ¡Marola! ¡Ven a gozar! ¡Marola! ¡Ven a bailar! ¡Marola! ¡Esto es que... Marola, 15 de allá, vamos a tomar, y a vacilar, enfoque la fiesta, y ya va a empezar enfoque la noche, y ya viene ya, y vamos a bailar, y vamos a gozar, enfoque la fiesta, y se va a empezar Música Música